¡Juguemos juntos en El Mundo de Leo! ¡Oh no! ¡La casa de Scoop está en llamas! ¡Scoop, busca ayuda! ¿Quién puede ayudarnos? ¡Vamos a ver! ¡Eligiré a Leo! ¡Mmm! ¡Una regadera! ¡No apagará el fuego! ¡Reguemos la jardinera! ¡Aquí crecerán nuevas flores! ¡Oh! ¿Qué pasa con el incendio? ¡Por favor, elige el camión que lo apagará! ¡El camión de bomberos! ¡La hierba y los arbustos están a salvo! ¡Ahora apaguemos el fuego de la terraza! ¡Y en la ventana! ¡Viva! ¡Lo hicimos! ¡Miren! ¡Leo lleva una rana amarilla! ¡A dónde la llevará Leo! ¡Las ranas viven en los estanques! ¡Miren! ¡Ahí está su madre sentada sobre las plantas acuáticas! ¡Ranita! ¡No vuelvas a saltar tan lejos de tu mamá de nuevo! ¡A dónde deberíamos de ir ahora! ¡Leo tiene suciedad en las ruedas! ¡Ahí está suciedad en las ruedas! ¡Hay un lavado de auto cerca! ¡Aquí lo tienes! ¡Wow! ¡Hay agua, cepillos y burbujas! ¡Leo está feliz! ¿A dónde podemos ir ahora? ¡Un campo de fútbol! ¡Scoop está jugando aquí! ¡Un balón de fútbol está frente a Scoop! ¡No sabe a dónde mandarlo! ¡Tal vez pueda derribar los bolos! ¡Ja, ja! ¡Scoop se topó con una hamburguesa! ¡Vamos, vamos! ¡A la red! ¡Gol! ¡Scoop recibe un trofeo! ¡Está feliz! ¡Felicidades! ¡Ahora emprendamos una nueva misión! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves esas tiendas y palas? ¡El robot tiene una lupa! ¡Es arqueólogo! ¡Él estudia historia! ¿Qué hay en las tiendas de campaña? ¡Hay una pelota y un gatito! ¡Mira! ¡La tienda de la izquierda se está moviendo! ¡Llegó el gatito! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ella tiene un refrigerio! ¡Miren! Aquí se realizan excavaciones arqueológicas para descubrir cómo vivían los robots hace mucho tiempo! ¡Juguemos a los arqueólogos! ¡Encontraremos algo interesante en la arena! ¡Aquí hay algo! ¡Llevémoslo con nosotros! ¡Ahora miremos por aquí! ¡Tengo algo! ¡Último lugar para buscar! ¡Dos piezas! ¡Pongamos todo en una bandeja! ¡Juntemos las piezas! ¡Las manijas van aquí! ¡Es un hermoso jarrón antiguo! ¡Buen trabajo arqueólogos! ¿A dónde más podemos ir? ¡En el mundo de Leo hay más aventuras! ¡Descarga el mundo de Leo! ¡Y vamos! ¡Por ahí va un pequeño camión! ¿Sabes su nombre? ¡Sí, correcto! ¡Se llama Leo! ¡SupραPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Hola, chicos! Hoy vamos a aprender los colores con Leo. Repite los colores conmigo. Negro. Azul. Amarillo. Verde. Gris. Naranja. Rojo. Morado. Esta es una topadora. Muy bien. Miremos una caricatura sobre una topadora. Leo, el camión, está transportando las piezas de un nuevo vehículo. ¡Vaya! ¡Mira esos camiones tan grandes que van por la carretera! Transportan arena. Leo, ¿tú también vas a construir un vehículo grande? Uno muy pesado. Descarga las piezas. Vamos a empezar. Un chasis. Un motor. Un motor. Una cabina. ¿Qué más, Leo? Unos. ¿Ruedas grandes? ¡No! Estas son las ruedas de rodamiento de la oruga. También necesitamos estas piezas para que la excavadora pueda moverse Esto es una cuchilla La excavadora tiene que nivelar la arena, la tierra y las rocas Ahora, el asiento del conductor y el volante Tuvo de escape y luces La primera oruga ¡Nos falta la segunda oruga! Leo, ¿sabes dónde está? Aquí tenemos a Lifty Tiene de todo en su tienda Leo, sigue a Lifty Elige la pieza que necesitamos para la excavadora ¿Una rueda grande? No ¿Una rueda pequeña? Tampoco La oruga Aquí está Lifty la ha cargado en el remolque de Leo ¡Gracias! La excavadora está lista para trabajar Hoy va a nivelar la arena que han traído los camiones ¡Gracias! Un trabajo excelente, excavadora Muy bien, Leo